amigos sean bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal arte pesca y antes de empezar con las capturas y quiero enseñarles lo que me acaban de regalar del club wonder fishing una bonita buzo bien muy hermoso me encanta ya ha salido a pescar con estos es muy fresco y muy cálido y me cubre todo ya no va a andar tan quemado el sol porque me también me regalaron este lindo bus este lindo bus para la cara y bueno ya ando bien protegido gracias a ellos muy agradecidos de corazón y bueno estos regalos vienen de la ciudad de cuenca linda ciudad una hermosa ciudad que desean visitar hacer turismo ahí y bueno acá tenemos otro hermoso regalo de don carlos es de la ciudad de catamayo me regaló una cámara muy bonita vamos a darle uso en futuros vídeos también me regaló estos guantes que también los he usado como verán ya está un poco gastados del uso que le ha dado muy prácticos muy bonitos para sujetar los pescados hermosos el 6 viene con todo viene con bíjole con sus correditas bueno para traspasar los vídeos a la compu y muy agradecido esto me va a servir de mucho una linda cámara y bueno acá tenemos de un amigo de machala don ángel muy agradecido tengo aquí un oxigenador que me acaba de enviar de cuatro salidas ya lo probé funciona muy bien esto va a necesitar una batería o algo grande para darle para darle uso en mi bote bueno y también un señuelo enorme ya tengo para cazar tiburones muy lindo señuelo me imagino que esté una cordina de unas puede ser de 12 libras para arriba ya lo coge ya que es un señuelo estándar muy bonito saben no no he practicado mucho con señuelos pero bueno algún día lo haré es un señuelo enorme pero que la corvina son muy glotonas yo sé que esto si lo puede coger una corvina pero ya de tamaño familiar y bueno también me regaló una caña y su respectivo carrete bueno estas mangueritas son del oxigenador una caña bueno es una caña de tres metros es sumamente gigante bueno le daré un uso futuro vamos a ver cómo lo empleamos ya que para el bote está un poco grande pero bueno esto es mi primera caña que me regala así que lo tendré como una reliquia también tengo un carrete que me envió la misma persona un carrete y yo mochi un carrete 8000 bueno no sé mucho de esto pero según el soporte la calidad y todo esto es para sacar peces enormes bueno también lo estaré usando en unas futuras pescas y bueno todo esto planeo darle uso en futuros vídeos y yo estoy muy agradecido con ustedes de todo corazón y también a las personas que me siguen se han suscrito y también me dejan su like amigos es un apoyo enorme en los que ustedes hacen por mí me ayudan a prosperar y seguir adelante con mis vídeos muchas gracias y lo dejo con las capturas hasta un próximo vídeo amigos y bendiciones pesca amigos pesca don carlos aquí se pegó un buen pescado yo sé que es bueno eso de esos jales son robalos ya grandes ese va a ser el robalo de su día o de su vida es un parvo bueno un parvo bueno es un parvo bueno amigos parvo bueno eso se llama parvo ya belleza de parvo y nuevamente vino a cantar el pajarito ya quiere comer vamos a ver vamos a darle vamos a darle otro camaroncito vamos a darle otro camarón bueno si otro día vienes a comer te vamos a poner nombre toma toma baja 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 acá si quieres también ahí va eso estaba conmigo si ya se lo llevo viene a cantar por un camarón se llama canta por un camarón jejejejejej jaja belleza el robalo belleza belleza mientras grababa también se me pegó el robalito ahí ven robalo robalo y parvo solo para que se la pinza solo para que se fijen nomas si, lo mordió todito yo lo puedo coger de aqui amigos un lindo robalo acaba de salir y no lo pude grabar, vean vean, vean esa belleza el robalo hasta don Carlos esta rompiendo en la pesca pesca amigas pesca doña erlinda de uno bueno tambien eso es como los hace brincar los hace brincar los hace brincar los parvos pesa besa un pardito aquilero no se queda atras no se queda atras no se queda atras doña erlinda con la competencia no se queda atras vamos bonitos señores vean como sale el robo del parvo del corcho pesca pesca amigos pesca deja lo que salga de ahi si no se espanta mas vamos ahi un pardito ahi hemos topado los parvos amigos chevere 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 que lluevino de escampe esta buena la pesca esta buena la pesca aqui hemos sacado la mancha de guabinas o cachemas como la llame alla esta peleando tambien este mi amigo Byron recien belleza amigos para arte pesca ves eso es cuando hay muchos pajaros nos pegamos aqui a sacar las guabinas tambien es una suerte toparselas tambien hay mareas que entran hay mareas que no entran vamos a seguir pescando a ver cuantas sacamos aqui tengo unas por aqui tengo otras las guabinas vamos a seguir buscando las guabinas y bien amigos acabamos de acabar la pesquita los pajaros ya se fueron tambien y ya se fueron los pescados se fueron ya las las cachemas o guabinas como sea que le digamos por ahi tengo unos robalitos tambien que salieron por aqui esta sobro carnada y vean por aqui este corcho una belleza de pesca que hemos sacado robalos parvos guabinas corvinas abajo estan las corvinas corvinas que son muy aparecidas a las de aca una pequeña diferencia por aca estan que jalan los robalos una belleza ya me enganche por aqui si esta bonito por aca tienen mas pesca la gente vean vean esa belleza tambien tiene de todo aqui robalos corvinas guabinas parvos ah y aca mi pana tiene parde tambien tambien si esta bonita la pesca ya toca retirar amigos ha estado muy bonita la pesca como siempre hemos estado con suerte todavia la suerte no se va gracias por seguirnos y les deseo suerte tambien en sus pesquitas amigos y les deseo suerte tambien en sus pesquitas amigos y y y y